¿Qué tal? Gracias, mucho gusto. Gracias a Dios empezando una nueva semana, dándole duro porque esto es lo bonito que hubo, lo más complicado de la otra temporada, pero gracias a Dios esto es lo que le ayuda a uno a hacer una buena base para el resto de torneos. ¿Los sacrificios valen la pena, verdad? Sí, por supuesto, yo creo que todo sacrificio vale y más el trabajo que se está realizando acá, yo creo que los profesores saben lo que están haciendo y enfocados a lo que quieren. ¿Y cómo es el grupo? ¿Cómo te ha recibido? Un bonito grupo, grandes compañeros, compañeros con los que he jugado en grupos anteriores, que ya nos llevamos bien, y es un bonito grupo joven y sano. Marcateco tiene esa responsabilidad, ya llegó la final, imagínate lo que viene para este torneo. Sí, por supuesto, yo creo que dejaron el escalón allá arriba, pero es lo bonito, yo creo que si trazarse metras, metras, yo creo que el manacruz va a una final, es trabajar para ganar a una y por qué no ganarla. Pero tu experiencia va a ser importante, tu recorrido. Sí, gracias a Dios, yo creo que venimos a poner cada uno en nuestro bonito de arena, lo que le podemos servir al profesor y al club, yo creo que seamos, con toda la disposición de prestar nuestro servicio. ¿Y cómo ves la pelea de tu opuesto? Complicada, porque hay grandes jugadores, hay jugadores en nuestra posición que se desempeñan muy bien, y al igual que han tenido grandes recorridos, ¿verdad?, y hacen las cosas. Bueno, gracias. 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 Gracias.